Y bueno, vamos a dar inicio chicos. Buenos días, pues primero que nada, pues les queremos agradecer y también felicitar por sumarse con estas pequeñas acciones para que lleguemos a ser una sociedad inclusiva. El DIF Municipal tiene la intención de hacer estos talleres para que más gente pueda aprender la lengua de señas mexicana y así poder comunicarse con la comunidad sorda, que son de los grupos más vulnerables y que por la falta de comunicación no pueden tener como los mismos derechos, oportunidades o hasta necesidades desde básicas hasta muy específicas. Entonces chicos, antes de que nosotros podamos iniciar con este taller de lengua de señas, es necesario antes tomar un pequeño taller de sensibilización en materia de discapacidad. Así que antes de que tomemos nuestra primera lección del taller de señas, vamos a dar inicio con este pequeño taller que se llama Acercamiento a la Cultura de la Discapacidad, en donde vamos a, pues no sé, disipar todas las dudas que se tengan de este, pues en esta materia, por así llamarlo. Sé que ustedes son estudiantes de medicina y posiblemente sea mucho más fácil porque ya tienen como una, como que ya están empapados en el tema, ¿no? O si no empapados, por lo menos tienen noción de, y va a ser más fácil, ¿vale? Les voy a compartir la pantalla a todos. Vamos a pasar lista al final de la clase porque apenas tengo 48 participantes y en la lista son 62 más o menos. Entonces, al final guardamos un espacio para pasar lista, este, mientras los demás se van incorporando. También al final les voy a decir como todas las reglas del, del taller. El día de ayer les envié los lineamientos, espero que sí les hayan podido dar una checadita porque ahorita vamos a platicar sobre ellos y los nuevos que se van a establecer para que nuestras clases sean de una mejor calidad, ¿vale? Vamos a iniciar con esta presentación. Bueno, cualquier duda o pregunta respecto del tema nos vamos a comunicar, chicos, por el chat de aquí mismo. Este, sus micrófonos, por favor verifiquen que se mantengan apagados durante la sesión para que no haya interferencia y todos podamos, pues, este, escuchar con mejor calidad la clase. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Taller, ¿verdad? Ya todos pueden ver la pantalla. Por ahí escríbanme en el chat para que también se me abra aquí. Ay. Ok. Perfecto. Este, les voy a comentar algo de iniciar, chicos. Mi compañera, Alicia Ramón, es una persona sorda y es quien se encarga de dar estos talleres de lengua de señas porque qué mejor que una persona sorda nos enseñe, pues, la lengua de la cultura o de la comunidad sorda. Este, ella esta semana no pudo, pues, presentarse a trabajar. Sin embargo, la próxima clase esperemos que ya esté con nosotros. Y, mientras tanto, pues, estoy aquí con ustedes. Soy la licenciada Curiel, la encargada de la coordinación del área de inclusión social en TIP Municipal Pachuca. Y, pues, cualquier cosa o pregunta, nos estamos comunicando por el chat, ¿vale? Y, bueno, vamos a dar inicio. Ya todos pueden ver en su pantalla. Se llama Taller de Lengua de Señas Mexicana Nivel Básico Inicial 1. Este podría decirse que es como la introducción a la lengua de señas mexicana porque vamos a ver todo aquello básico. Sin embargo, nos va a dar como las herramientas para continuar aprendiendo. El objetivo de este taller es que aprendan a iniciar por lo menos una conversación muy básica con las personas sordas y ustedes, si todavía tienen el interés, continúen aprendiendo y ya tengan como esas bases y herramientas para que puedan continuar sin dificultad alguna. Vamos a dar inicio. Les... ¡Ay! ¿Por qué no avanza? Esperen, esperen. Ok. Les comentaba que antes de que entremos de lleno a la lengua de señas, vamos a ver este taller de sensibilización, al cual se denomina Acercamiento a la Cultura de la Discapacidad. Ahora, en este taller nos vamos a enfocar en la discapacidad auditiva, ya que de ahí es donde se deriva esta lengua de señas mexicana. Cuando nosotros hablamos del tema de discapacidad o de inclusión social, que es en el programa que trabajamos, siempre hay cuatro palabras que hacen mucho ruido o que siempre están presentes y que muchas veces creemos que son sinónimos o que nos llevan como al mismo objetivo o que tienen un significado igual. Y entonces no podemos avanzar en esta inclusión que nosotros queremos alcanzar, chicos. Para eso yo les pregunto. ¿Tienen una cuenta de Instagram? No, solamente de Facebook. Estamos como Diff Pachuca, chicos. Estaba leyendo el taller. Este, chicos, ahora quiero que ustedes por favor me escriban si integración e inclusión es lo mismo. ¿Es lo mismo si yo digo que integro a una persona o que la incluyo? Quiero que por favor en el chat nos respondan, por lo menos cinco personas, diez, somos bastantes, y que me digan si es lo mismo o no es lo mismo, pero ¿por qué? ¿Qué concepto tenemos nosotros de inclusión y qué concepto tenemos nosotros de integración? Ok, muy bien. Yo también estoy de acuerdo en que no es lo mismo, pero ¿por qué, chicos? Denme el concepto que ustedes tienen para que podamos justificar esa respuesta. Escríbanme, por favor, ¿qué es para ustedes la inclusión? Andrea nos dice, creo que integración sería por compromiso o por conveniencia, pero inclusión me parece que es aceptarlo y tomarlo como parte de algo. Muy bien, Andrea, ¿alguien más, chicos? ¿En qué se diferencian esos conceptos? Yo vi que varios nos decían que no, pero ¿por qué? ¿En qué se diferencian? Además de Andrea, quiero más conceptos, chicos. ¿En qué? ¿Qué es entonces para ustedes la inclusión y qué es integrar? Andrea nos comenta que integrar es hacerlo por compromiso y la inclusión es hacerlo parte de. Nos dice Aranza, nos dice, inclusión es valorar a la persona y sus derechos. Hugo nos comenta, no son lo mismo, la inclusión es solo considerarlos, pero aún así viéndolos diferentes. La integración es adaptarnos todos para ser parte de lo mismo, lejos de su mundo y nuestro mundo es un mundo de todos. Ok, ahorita vamos a checar la diferencia. Nos dice, pues la inclusión es como solo el incluir en un cambio. Cuando lo integras, lo haces parte del entorno en todo el contexto. La inclusión es la aceptación y valorización de la persona haciendo la parte funcional. Muy bien, integración es cuando las personas con discapacidad se adaptan al resto de nosotros. La inclusión es que nosotros, un oyente, aprendamos de ellos y tratemos de ser parte de ellos. La inclusión es tomar una actitud proactiva e informada, reconociendo las condiciones distintas propias. La integración es modificar al otro a un sistema. Y la integración de ellos deben adaptarse, no nosotros incluirlos. Ahorita vamos a ver por qué hay algunas diferencias en conceptos. Pero muy bien, chicos, dice, no es lo mismo la integración es un apoyo en conjunto con la sociedad, mientras que la inclusión se basa más en los derechos. La integración es cuando todos ellos se adaptan a nuestro contexto. Ok, chicos, ahorita vamos a definir cuál es la inclusión y cuál es la integración. Pero ahora, para que nosotros podamos ver esas diferencias, ahora vamos a ver estos conceptos de segregación y exclusión. ¿Es lo mismo decir que yo segrego a una persona a que yo la excluyo? ¿En qué radica la diferencia? ¿Son sinónimos, son antónimos? ¿En qué se diferencian esos conceptos, chicos? Los leo, chicos. ¿En qué se diferencia la segregar a excluir? ¿Qué tienen de diferencia? ¿Con la puerta? No, no. ¿Segregar y excluir es lo mismo? ¿Con la puerta? Chicos, vamos a participar todos para que esto sea más rápido. Ok, no es lo mismo. ¿Pero en qué es la diferencia? ¿Qué concepto definimos por segregar y qué concepto definimos por excluir? Son antónimos, ok, pero ¿en qué? A ver, díganme su respuesta más justificada. El micrófono, chicos, recuerden que vamos a mantenerlo apagado. ¿No, chicos? ¿No tenemos idea del por qué no son lo mismo? ¿O si puedo utilizar el mismo concepto cuando quiero definirme una situación similar? Segregar es agrupar. A ver, ¿ya se vinieron todos los mensajes? Segregar es que agrupas y a islas. La exclusión es un rechazo total y la segregación solo es separación por alguna razón. Muy bien, Sandy. No, segregar es separar a una persona a un grupo debido a aspectos como sexo o raza y la exclusión es el rechazo quedando fuera del grupo. Segregar es separar y excluir es dejar fuera. Segregar lo entiendo como separar. Excluir es rechazo. Segregar es como clasificarlos y tratarlos especial. Y excluir es no tomarlos en cuenta. En el chat. Exclusión es no dejarlos entrar a nuestro grupo y segregación o exclusión. Ok, segregar es la separación del grupo. Exclusión es por alguna característica. Segregar es alejar, separar a la persona. Ok, chicos. Con la siguiente imagen que voy a presentar, vamos a dar la definición y la diferencia entre cada uno de los conceptos. Y vamos a, pues ya sacar como una conclusión general. Es que se siguen agregando y me traban un poquito esto, pero... Espero que no, no se haga más lenta. Vamos a continuar, chicos. En la siguiente imagen, chicos, podemos apreciar la diferencia entre cada uno de los conceptos. Cuando nosotros hablamos de exclusión, es como ustedes decían, ¿no? Es un rechazo total. ¿Qué podemos observar en la imagen? En la imagen nos damos cuenta que están las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. Y si se dan cuenta, las personas con discapacidad están dentro del círculo social. El círculo social, chicos, está únicamente la gente que no tiene discapacidad y por lo tanto son los únicos que gozan como de todos esos privilegios, derechos, servicios, obligaciones. Y la gente que tiene discapacidad está completamente fuera del círculo social. Es decir, no tiene acceso a las mismas oportunidades, no tiene acceso a los mismos derechos, a las mismas obligaciones, ni siquiera de cubrir sus necesidades propias o tan necesarias y básicas, porque si se dan cuenta, están completamente fuera. Es como decían, es el rechazo, ¿no? Por la razón que quieran, porque no saben cómo tratar la discapacidad, porque no conocen, porque tienen todavía como ideas erróneas sobre la discapacidad. Por toda la falta de información que se tiene, es que el círculo social está cerrado y ellos simplemente no forman parte de ello. Cuando nosotros hablamos de una segregación, es como decían, esa separación que se hace de grupos, y como dicen por ahí, ¿no? Cada quien con su cada cual. Entonces, si se dan cuenta, la gente con discapacidad sigue estando fuera del círculo social. Y en su necesidad de adaptación, ¿qué hacen? Crean su propio círculo social de personas con discapacidad. Pero están separados y nos damos cuenta que aunque tengan su propio círculo, pues carecen como de tener las mismas oportunidades que el resto de la sociedad que no tiene una discapacidad. Permítame, voy a apagar. Ok, disculpen. Ahora sí, cuando nosotros hablamos de integración, veíamos que no es lo mismo integrar que incluir. Cuando ya hablamos de este tema de inclusión, nos damos cuenta que la integración ya es el primer paso. Sin embargo, no es lo suficiente para que logremos alcanzar la inclusión. Cuando nosotros hablamos de integración, ¿en qué nos damos cuenta, chicos? Que ya las personas con discapacidad están dentro del círculo social. Ya se aceptó a que se integren a las actividades con los demás, pero ¿qué podemos notar? O sea, ¿qué diferencias se observa? Nos damos cuenta que aunque ya están dentro del círculo social, siguen estando segregados, etiquetados, aislados, y realmente no sacian esas necesidades que tienen. Necesidades de comunicación, necesidades de, no sé, de desenvolverse, de trabajar, de tener los mismos derechos, de tener todas las oportunidades que todos, pues, tenemos y en teoría deberíamos de tener. A lo mejor porque no saben cómo, por ejemplo, un sordo no saben cómo comunicarse en su lengua. A lo mejor una persona ciega no se sabe qué adecuaciones hacer para que pueda, pues, pueda ver como los demás o las cosas a las que se enfrenta. Y finalmente, pues, eso es lo que nos lleva a una integración. Y el último, que es la inclusión, que es como lo que todos queremos alcanzar, es que realmente todos seamos parte de ese círculo social que ya no se vean etiquetados, que ya no se vean segregados, que ya se vean realmente incluidos y que puedan gozar de las mismas oportunidades. Ese es como a lo que se pretende llegar con esto de la inclusión. Que realmente, si estamos en un salón de clases y vamos a poner un ejemplo en un salón de clases, ¿no? Estamos en un grupo, llega un chico sordo y lo integramos al grupo. Pero como la maestra no sabe lengua de señas, entonces nada más lo hace que copie, pero realmente no sabe si el alumno está tomando como todos los conocimientos, al resto, a diferencia, bueno, al igual que el resto del grupo. Y cuando nosotros hablamos de una inclusión es que la maestra le dé la clase en su lengua y que realmente pueda evaluarlo y enseñarle de la manera en la que se necesita. Espero que con esta imagen hayamos podido como diferenciar cada concepto. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Los leo, chicos. ¿Puedo continuar a la demás? ¿No? ¿Puedo continuar a la siguiente? Solo escríbanme que sí o que no. Ok. Vamos a continuar. Cuando estamos hablando de esta parte de la cultura, en cuanto al lenguaje inclusivo, también está el término de discapacidad. ¿La discapacidad qué es, chicos? Así de manera breve, por lo menos tres personas escríbanme qué es la discapacidad para ustedes. ¿Qué concepto tienen de discapacidad? Porque aún así, a pleno siglo XXI, hay mucha gente que cree que la discapacidad es una enfermedad, que la discapacidad es una maldición, que es una bendición del cielo, o que son angelitos. ¿Qué concepto tenemos de la discapacidad, chicos? Vamos a hacerlo rápido para que nos dé tiempo. Así que, porfa, participen. Limitación de alguna actividad física. Gracias, Edith. Un pequeño impedimiento, tal vez congénito generado. Gracias, Rubén. No tener la capacidad de realizar algo. Una condición que limita las actividades físicas. No solo físicas, pero muy bien. Vamos a ver el concepto de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud nos define la discapacidad como la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad. discapacidad. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra discapacidad es una palabra compuesta por dos palabras. Dis, el verbo disminuir, y capacidad, pues sabemos que la capacidad es la que toda persona tiene para realizar una acción específica, ¿no? Y en un término sencillo, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad lo definen como una limitación. Esa es una discapacidad. Una limitación para realizar una actividad específica, ¿no? Eso es en lo que nosotros nos vamos a quedar con el término de discapacidad. Por eso es incorrecto decir que una persona es discapacitada. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la discapacidad es una limitación a la que las personas se enfrentan. Más no las personas nacen limitadas, porque las personas no son acciones. Se limitan a realizar una acción como el resto de los demás, pero no son ellos discapacitados. Por eso es que son personas con limitaciones o personas con discapacidad. Por eso es que es incorrecto el término discapacitado. Si nos vamos a referir a una persona con discapacidad, nada más es persona con discapacidad y ya se menciona el tipo de discapacidad que tengan. Según la clasificación, que puede ser una persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motriz o persona con discapacidad intelectual. Ahora también ya se reconoce la discapacidad psicosocial. Persona con discapacidad psicosocial. Entonces, vamos bien, chicos. Este concepto sí es así, súper, súper importante que lo tengamos bien definido, porque muchas veces el usarlo de una manera errónea nos lleva a una discriminación, a un etiquetaje, y pues eso no va nada en pro de la inclusión. Otro de los conceptos que son así de suma importancia, chicos, y bueno, creo que con ustedes va a ser más sencillo, son los conceptos de deficiencia, de discapacidad, que ya lo vimos, y de minusvalía. Estos términos, chicos, ¿ustedes en dónde los han escuchado o visto alguna vez? Por ejemplo, en la oficina pasa mucho de que no sabes usar la computadora y ya eres una persona bien deficiente. O te dicen, ay, no, es que él es muy deficiente porque no sabe usar la computadora, mejor otra persona. ¿Qué concepto tenemos nosotros por discapacidad, por deficiencia? ¿Quién levantó la mano, Karen? Si gustas, puedes prender tu micrófono, Karen, para comentarnos tu duda. Mientras los demás nos van comentando, chicos. ¿En dónde hemos utilizado? Minusvalía es incorrecto porque no podemos decir que una persona vale menos solo por tener discapacidad. Muy bien. Andrea dice, ¿a qué se refiere la discapacidad psicosocial? Es la que tiene que ver del contexto. Me parece que apenas está siendo parte de la clasificación, pero pues ya la anotamos. Por ejemplo, ahí ya se considera dentro el trastorno del espectro autista, el Asperger. Minusvalía. Exacto. Minusvalía, pues creo que los seres humanos no tenemos como un valor o un cierto puntaje para decir, ay, con tantos puntos tú eres considerado humano y con menos, pues ya no eres un minusválido. Eso es muy correcto, ¿no? No tenemos un valor para ser considerados minusválidos o no. Deficiencia, ¿en dónde lo han escuchado, chicos? Yo ya les puse como el ejemplo de la oficina, que es donde más se utiliza, pero ¿en dónde lo han escuchado? ¿En la escuela? Muy bien, igual cuando se les considera deficientes, ¿no? ¿En dónde más, chicos? ¿No? Los leo en los hospitales. Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Enfermedad de los órganos. Ok, vamos a ver la diapositiva en donde vamos a ver el concepto de estos y saber realmente dónde utilizarlos. En el trabajo, cualquier cosa donde esperan los objetivos y estos no se cumplen. Ok, pero vamos a ver si es correcto el término que le estamos dando o no tiene nada que ver y nada más porque suena bien lo utilizamos. Cuando nosotros hablamos de una deficiencia, chicos, y esto pues creo que ustedes pueden darme una respuesta mejor, es cuando nosotros hablamos a un nivel orgánico. ¿Qué nos dice el concepto? Cuando hablamos de deficiencia se refiere a la pérdida o disminución física, sensorial o psíquica. Psíquica es el concepto que a mí les daba pero se refiere a lo intelectual. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, yo, Nancy, soy una persona sorda, Nancy no es una deficiente por ser sorda. Nancy tiene una deficiencia en dónde, chicos. Si soy una persona sorda, ¿en dónde está mi deficiencia? Si nos dice que es la pérdida o disminución física, sensorial o psíquica. Nancy sorda, exacto, hip, exacto, en la audición. ¿Por qué? En el aparato auditivo. Porque tengo una pérdida total del sonido o porque tengo una disminución severa en los decibeles, ¿no? De audición y las vibraciones no son tan, no son las necesarias para que se pueda emitir un sonido. Pero entonces, Nancy no es una deficiente. Nancy tiene una deficiencia porque tiene una pérdida auditiva. Entonces, no podemos decir que una persona es deficiente, ¿ok? Desde ahí vamos a quitar o hacer un mal manejo de este concepto. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, ¿no hay dudas de la deficiencia? ¿Puedo seguir? Chicos, no son muy participativos y me tardo con ustedes, ¿no? ¿No o sí? Ah, puedo seguir. Ok. Cuando hablamos de discapacidad, ya veíamos que la discapacidad no está en la persona como tal, sino que es a la que las personas se enfrentan. Nos está diciendo que es una limitación funcional en la vida cotidiana. Veíamos que puede ser o la restricción o la ausencia para realizar una actividad, la disminución de cierta capacidad. por eso es incorrecto que digamos que es una persona discapacitada. Una persona discapacitada no es correcto. Lo correcto es persona con discapacidad porque no puedo decir ¡ay, eres una limitada! Pues no, tú no eres la limitada porque es tu condición de vida, pero sí tienes una limitación para comunicarte de manera oral, por ejemplo, una persona sorda. ¿Sí se entiende? Es que nos tardamos abriendo el chat y escribiendo. ¡Ay, perdón! A lo mejor soy muy exigente, pero no. Ok, chicos, no hay duda de discapacidad, ¿verdad? No. Ah, perfectísimo. Ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos minusvalía. No sé si ustedes han ido a algún centro comercial y van a los sanitarios y ven que el último baño tiene, que es el más grande, tiene una calcomanía bien grande pegada que dice exclusivo para minusvalidos. ¿No? ¿No lo han visto? O van y en el súper al estacionarse también está así como que súper pintado y de azul y dice exclusivo para minusvalidos o lugar de discapacitados. ¿No? Cuando nosotros vemos esos conceptos, pues nos damos cuenta que ahí estamos hablando de que la persona es minusvalida y pues ya nos comentaba una de sus compañeras o compañeros, no recuerdo, que decía que, exacto, que decía que este, que nosotros no podemos, no tenemos un valor así como humanos que nos diga que con tantos puntos este, nosotros somos considerados humanos o no. Entonces, por eso les voy a decir aquí, cuando nosotros hablamos de la minusvalía, chicos, hablamos a la accesibilidad, pero a la accesibilidad ¿de qué chicos? Estamos hablando de las instituciones o los edificios. A eso es a lo que nos referimos. ¿Por qué? Porque ellos si tienen como un valor o un control de calidad y si no cumplen con ciertos requisitos o con ciertos puntos, pues entonces no se consideran accesibles para todos. Vamos en el mismo ejemplo de la persona sorda. Yo, Nancy, soy una persona sorda y entonces voy a tramitar mi acta de nacimiento y llego con la chica encargada y le pido mi acta de nacimiento obviamente todo en lengua de señas y la persona como no me entiende porque no sabe lengua de señas simplemente no me da ese documento que yo necesito y que es un derecho y que todos debemos de tener. Pero, ¿qué pasa? Ese edificio o esa institución se encuentra en minusvalía porque al no estar preparado para atender a todo tipo de personas para que tenga esa accesibilidad a todas las personas ellos se encuentran en minusvalía pero Nancy no es minusvalida la institución a donde fue a tramitar su acta de nacimiento sí lo es porque no permitió esa accesibilidad a todos. ¿Sí se entiende como la diferencia o el concepto de qué es la minusvalía? ¿No tienen alguna duda o pregunta chicos? Es bien importante chicos que nosotros podamos aprender estos conceptos porque el hecho de conocerlos nos va a hacer dar un buen uso ¿no? Por ejemplo esos centros comerciales que tienen su supercalcomanía de lugar exclusivo para minusvalidos tiene toda una intención muy buena porque está haciendo adaptando sus lugares para que puedan accesar pero ¿en qué fallan? Y es lo más feo porque estamos etiquetando el no usar un lenguaje inclusivo hace que en vez de que yo logre esa inclusión los segregue o los excluya o simplemente los discrimine o los señale. Dicen yo tengo una pregunta ¿qué opina del concepto de la persona con capacidades diferentes? Es lo que ahorita les voy a mencionar lo vamos a ver ahora que lleguemos a la parte del lenguaje inclusivo que es 100% super super mal ese término. Ahorita vamos a ver por qué ¿vale? Lucero dice yo sí tengo duda bueno no lo entendí bien ¿en qué tienes duda Lucero? Para que podamos de una vez este responderla Lucero si quieres prender tu micrófono para que no te tardes tanto escribiendo porque dicen que el chat se traba Hola buenos días es que como que no entiendo muy bien si el establecimiento no cuenta por ejemplo por decirlo así con el baño para las bueno para bueno adaptado adaptado ajá ajá entonces es el es el edificio el que sería el minus válido a la persona no se le puede nombrar así a la persona no porque ya veíamos porque ya veíamos que que la que el edificio es el que tiene que tener cierto valor o ciertos puntos para que sea considerado accesible en este caso el que no puede permitir esa accesibilidad es el edificio y él se encuentra en minusvalía pero la persona no es minusválida ajá ahorita les voy a poner chicos un ejemplo un pequeño ejercicio que van a tener que responder ustedes y ojalá con ese puedan como aclarar todas sus dudas se los pongo les doy dos minutitos para que lo respondan está muy muy sencillo tienen que ay porque no avanza ok tienen que poner en las tres líneas el concepto de eficiencia minusvalía o discapacidad según sea el caso vale lo checamos y en dos minutos regreso gracias gracias ok chicos veo que ya están respondiendo vamos a a responderlo entre todos para ver si estamos bien vale dice la edificación donde funciona una escuela preparatoria tiene tres pisos las aulas se ubican en el último piso a las cuales se puede acceder mediante escaleras las instalaciones no cuentan con rampas ni ascensores Juan un estudiante de la escuela anda en silla de ruedas por presentar en el músculo esquelético que presenta si estamos hablando de nivel orgánico chicos que presenta Juan una que muy bien una deficiencia porque estamos hablando de que hay una pérdida o hay una disminución en el músculo esquelético lo cual le ha originado una que motriz una discapacidad muy bien porque es una limitación a nivel motriz por tanto se encuentra en al desplazarse en las instalaciones de la institución en que muy bien en minusvalía él se encuentra en minusvalía de accesibilidad de poder de poder desplazarse porque las instituciones son las que no cuentan o son minusvalidas para que él pueda tener un desplazamiento como el resto de sus compañeros sí está muy sencillo este ejercicio ¿qué les pareció? está muy sencillo pero realmente nos hace como buscar esos esos conceptos en la manera en que se deben de utilizar sí chicos está muy sencillo ¿verdad? pero la verdad sí está muy este está muy sencillo pero sí nos hace como buscar la manera en la que se debe de utilizar ok vamos a pasar chicos ya por último para responder la pregunta que hacían de lo de discapacidades diferentes y es el lenguaje incluyente este nos dice que un factor importante en materia de discapacidad es el cambio de cultura y una de las actitudes más sencillas pero de gran impacto es el vocabulario que se utiliza es aquí lo que yo les decía chicos las intenciones de los centros comerciales con que hagan sus adaptaciones del baño o establezcan sus lugares específicos para grupos vulnerables son buenos y es una buena iniciativa porque están haciéndolos adaptables para todos pero cuál es pero cuál es lo vamos a verle como el lado negativo que si no se emplea un correcto lenguaje un lenguaje incluyente estoy en lugar de que yo los sienta incluidos o los sienta o haga que ese grupo se sienta este pregúntame tantito ¿qué? lo que estoy haciendo es señalarlos etiquetarles voy a dejar un cuadro chicos que es lo de la pregunta para que ustedes vean los conceptos cuáles son los términos correctos y los términos incorrectos leanlos y ahorita se los voy a definir ¿vale? ¿vale? esta esta es para responder la duda que tenía su compañero o compañera no recuerdo que decía ¿cuáles son los términos incorrectos? ¿y por qué son incorrectos? ¿por qué han perdido vigencia? ¿son incorrectos? ¿o promueven intenciones o acciones de discriminación? por lo tanto deben evitar utilizarse y veíamos cuando nosotros queremos referirnos a una persona con discapacidad no es correcto decir personas con capacidades diferentes o especiales vamos a ver por qué para empezar todos somos como seres humanos ¿no? bueno todos somos seres humanos ¿qué capacidades diferentes tienen las personas con discapacidad a las que tenemos el resto? ¿quién ha visto alguna capacidad diferente en este grupo de gente con discapacidad? no sé han visto que vuelan que se le transportan que tienen como vista aviónica o no sé vista infrarroja ¿qué capacidad especial o diferente tienen al resto de los seres humanos porque también son seres humanos? pues no realmente no es una capacidad diferente veíamos en el concepto que pueden tener una limitación porque pueden tener una ausencia o una disminución pero no tienen capacidades extras capacidades diferentes o capacidades especiales a las que tenemos nosotros son exactamente las mismas discapacidades los mismos órganos el mismo cuerpo pero pues obviamente pues hay una diversidad y en este caso es en la limitación a la que se enfrentan pero realmente no es una capacidad diferente por eso que ese es un término que no es correcto y que ya se erradicó porque había salido a nivel en las leyes me parece que se había dado ese concepto pero pues ya cuando se dieron cuenta que realmente no son ni especiales ni diferentes se eliminó por completo discapacitados decíamos que no pueden ser discapacitados porque la limitación no son ellos la limitación se encuentra en alguna de sus capacidades pero no no en la persona como tal inválidos ya vimos que los seres humanos no tenemos todavía un estándar de valor que nos diga si somos menos válidos o limitados o inválidos todos somos iguales disminuidos es lo mismo especiales y niños especiales pues ya lo vimos con el primer concepto deficiente nos damos cuenta que tienen alguna deficiencia a nivel orgánico pero no por eso es la persona deficiente enfermito pues creo que ustedes manejan más este tema no tienen una enfermedad que tenga un tratamiento específico y diga pues en tantos en tal periodo te vas a recuperar y ya no vas a ser una persona normal porque ese rasgo de normal creo que lo hemos dado nosotros incapacitado pues tampoco una incapacidad me parece que es temporal o una no sé algo que se tenga que trabajar personas diferentes pues ya vimos que no angelitos ya nos dimos cuenta que el concepto no son ni castigos ni angelitos creo que los ángeles son unos seres divinos y que tienen ciertas características muy diferentes a las de los seres humanos entonces no cuando hablamos de una persona sorda incorrecto decir sordo mudo ¿por qué? porque para que nosotros podamos decir que una persona es muda es porque tiene alguna alteración en sus cuerdas vocales y no emite ningún sonido la próxima clase vamos a invitar a Alicia para que les diga unas palabras y se den cuenta que las personas sordas la mayoría sí tienen sonido ¿no? pero ¿quién me quiere decir cómo aprende un bebé a hablar? no sé quién tenga hijos o tenga como esa cercanía a bebés y han visto o bueno ustedes como médicos que están en formación deben saber cómo aprendemos el lenguaje cómo aprendemos a comunicarnos oyendo escuchando imitando están los papás y empiezan a ver di mamá y le haces el sonido y el niño imita el movimiento de los labios y el sonido para emitir lo mismo ¿no? pero realmente una persona sorda que no escucha nada ¿cómo va a aprender a hablar? pues no de que pueden hacerlo pueden hacerlo por medio de las vibraciones y vas con un terapista y se puede pueden aprender a hablar sí pero así de manera como se aprende de manera regular de que imitan o a través del sonido pues ni aunque les pongas un micrófono o una bocina súper gigante van a alcanzar a imitar ¿ok? entonces sordomudo es una palabra incorrecta y también porque la lengua de señas chicos es la lengua materna de ellos es su idioma como tal entonces el hecho de que ellos se comuniquen a través de las manos ya están hablando su idioma es un lenguaje manual pero no es pero no significa que sean mudos porque ya se están comunicando con la mano y Omar Bonserrat ¿tienes una duda? si quieres prende tu micrófono y te escuchamos sí muchísimas gracias licenciada tengo una duda mire es que yo recuerdo que a inicios de la carrera yo ya ahorita voy en noveno ya hace muchos ayeres pero en una de las visitas al Teletón recordaba el término persona en situación de discapacidad no con discapacidad sino en la situación de una discapacidad sin embargo el semestre pasado que fui a una visita nuevamente ya no la mencionaron entonces tengo la duda de si este concepto ya pasó a ser de la historia ya es arcáico ya decidimos que también es incorrecto sí mira cada podría decirse que cada cierto tiempo cada año cada dos años según se vaya avanzando en el acceso a la información se van renovando los términos pero como tú decías en situación de discapacidad pero siempre es externo a la persona a lo mejor va a cambiar todo pero nunca se va a ver la persona que está en la discapacidad entonces por ejemplo ahorita lo correcto es persona con discapacidad antes era persona en situación de discapacidad antes era persona con necesidades educativas especiales ahora es personas con barreras para la participación social entonces todos esos términos se van a ir renovando según el avance de la información que vayamos teniendo pero si te das cuenta todo es es ajeno a la persona siempre que nosotros queramos referirnos a una persona con discapacidad lo que sería malo hacer es decir es que esa persona discapacitada motriz siempre alejar el término de discapacidad de la persona hacerlo ver que es en lo que está en situación o con esta situación pero no en la persona como tal eso es lo importante y que siempre se debe de reconocer ¿sí? espero que sea respondido tu pregunta y también por ejemplo muchísimas gracias actualizaré mi glosario claro que sí y también todos los diminutivos chicos el sordito el por ejemplo es Juan tiene 40 años pero como es sordo ay el sordito ay Juanito la gente hasta se siente ofendida ¿no? hasta nosotros mismos que nos hablen como que ay Nancy cuando ya tienes no sé por ejemplo en mi caso casi 30 años y que todavía me hablen como bebé pues no está tan padre ahora imagínate una persona con discapacidad que sea 60 70 años y todavía sea el diminutivo no son personas igual que nosotros y merecen el mismo respeto en general dos personas levantaron la mano no veo quiénes son pero si presenten su micrófono primero uno y después el otro para que los podamos escuchar chicos chicos ¿no? sí bueno hola buenos días mi nombre es Alexandra mucho gusto y muchas gracias por el curso mi pregunta es si es grosero decir a una persona este persona con discapacidad visual y sería grosero decir persona con deficiencia visual o está bien dicho es que en términos me causa un poco de conflicto ajá en términos simplemente es como aquí dice términos correctos persona con discapacidad visual es lo correcto como con deficiencia o eso no porque veíamos que deficiencia se utiliza únicamente a nivel orgánico a lo mejor en un diagnóstico que ustedes dan pero realmente decirle a la persona ay vente este persona con deficiencia visual no 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 es correcto lo correcto no es persona con discapacidad visual aunque no especifiques o persona con discapacidad auditiva o una persona ciega o una persona sorda es lo correcto ok gracias la otra persona que levantó la mano ya no elisandra si gustas prende tu micrófono y te escuchamos yo fui la que acaba de preguntar esto ah ok la otra persona es que dice que dos levantaron la mano yo apenas levanté mi mano este buenos días soy lucero lara y quería preguntar si estas normas de construcción por ejemplo no están ya licitadas es decir no son en una institución de educación pública por ejemplo no son normativas de cierta manera o todavía no o sí o no o por qué gracias ok a eso del nivel de construcción la verdad es que no 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 tengo el concepto pero este pues yo quiero suponer que no porque no todas las instituciones lo tienen y sin embargo están creadas pero cuando ya le queremos dar esta parte de adaptaciones para la inclusión ya hay ciertas normas específicas que se deben realizar pero me parece que nada más se exigen en lo que es escuela y hospitales en las demás instituciones no tienen como esa obligación de hacerlo y ya es opcional a quien quiera darle como este plus de aceptación a la discapacidad pero realmente necesitaría investigártelo y prometo hacerlo a la próxima clase porque de eso si no no sé lo que sé que sí es obligatorio son hospitales y este y instituciones educativas gracias exacto como dice Nixa no hay rampas ni cómo subir a un segundo piso imagínate ahí no podría entrar una persona en silla de ruedas o si entra qué adaptaciones tendrían que hacer para que pueda pues tener esa accesibilidad en el edificio damar lucero fue la que acaba de preguntar alguien más tiene dudas pues a lo mejor por una petición que se hagan esas adaptaciones a lo mejor si entra una persona con discapacidad pues ya le daría más este pues no sé más prioridad a que se pueda adecuar esta institución nadie más tiene dudas preguntas chicos porque con esto cerraríamos la parte de la de la inclusión y entraríamos a lengua de señas sé que algunos se van a desconectar en cinco minutos ya no nos va a dar tiempo vamos a pasar al aprendizaje de de el abecedario en lengua de señas pero si no hay duda ya en la teoría podemos avanzar o alguien más tiene alguna duda al respecto no todo bien todo bien ok chicos entonces vamos a dar inicio voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a pedir que prendan su cámara para que pueda yo corregirlos en caso de que no puedan realizar alguna señal de manera correcta vale todos prendemos nuestra cámara dejamos nuestras manos libres muy bien espero que no se nos traben porque creo que prender la cámara gasta un poquito más ok vamos a dar inicio chicos para que nosotros empecemos con esto es necesario que antes de cada sesión hagamos un pequeño calentamiento así que vamos a hacerlo con las dos manos y comenzamos a abrir y cerrar les recomiendo que al hacer estos ejercicios si tengamos pongamos cierta rigidez en las manos para que se calienten todos nuestros músculos articulaciones bueno ustedes saben más de eso no vamos a darle velocidad hasta que lo hagamos muy rápido los veo no lo dejen de hacer para que yo revise las otras pantallas más rápido 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 y comenzamos a bajar la velocidad lento rápido lento sientan cómo estiran los dedos cuando lo hagan exageren mucho la fuerza para que sientan cómo se calienta cada dedo ¿vale? cerramos y hacemos círculos calentamos la muñeca hacia el otro lado arriba y abajo y a los lados bueno tiene que verse así ¿no? como de lado sacudimos si empiezan a sentir caliente muevanme sus caras no los veo sufriendo vamos a calentar otro ratito ¿vale? hacemos las manos los dedos para atrás sin que truene obviamente no exageren pero sienten cómo se estira la otra mano hacia atrás hacia enfrente ahora ahora los pulgares hasta donde no debe de tronar chicos y sacudimos los dedos también el pulgar ¿ya sienten calientes los manos? ok vamos a hacer vamos a hacer un pequeño ejercicio que es como witsi witsi araña no sé si alguna vez lo hayan jugado y vamos a recordar el nombre de los dedos que es pulgar índice medio anular y meñique ¿vale? ok vamos a empezar pulgar derecho índice izquierdo índice derecho pulgar izquierdo los dicen al revés y observen como witsi witsi araña ¿sí? ya nos quedó a todos ahora vamos a darle velocidad lo más rápido que puedan voy a quitarlo para ver a las demás pero háganlo todos ojo no se vale porque ya vi que me están haciendo trampa por ahí no puedo hacer esto observen porque entonces no se estiran mis dedos ni mis músculos es y avanza como si caminara la arañita porque gira hasta mi muñeca observen que mi codo mi hombro mi muñeca todo está trabajando y le comenzamos a dar ay déjenme bajar un poco más la cámara y le comenzamos a dar velocidad muy bien ahora sí más rápido más rápido más rápido más rápido muy bien así muy bien Alejandra más rápido más rápido chicos rápido rapidísimo muy bien ya nos quedó el ejercicio ahora vamos a cambiar de dedo chicos ahora el pulgar con el dedo medio mismo ejercicio empezamos lento hasta que nos quede y avanzamos más rápido sientan aquí lo importante es que ustedes sienten cómo se estiran los dedos para tocarse rápido 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 muy bien Hugo más rápido Hugo ya te quedó muy bien mira no veo tus manitas las puedes subir un poquito más muy bien muy bien chicos cambiamos de dedo ahora pulgar con dedo anular mismo ejercicio mientras nos queda si se dan cuenta en el anular como que se estira más por la alejado de los dedos la distancia entre ellos y comenzamos a dar velocidad muy bien Gibran ahora dale más velocidad muy bien Manuel rápido 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 es para que ahorita que ya hagamos las señas sea mucho más fácil alguno de ustedes ya sabe lengua de señas o tiene noción de algo mueve la cabecita asertivamente ya muy bien Lucero ok y por último pulgar con meñique mismo ejercicio y lo hacemos de manera más rápida muy bien más rápido más rápido y ya sacudimos los dedos sacudan para que sientan como se relajan si sienten caliente las manos ya ok vamos a dar inicio vamos a hacerlo chicos ahorita con las dos manos para que trabajen los dos hemisferios y de verdad que nos la aprendemos más rápido vale al final ya que nos la aprendemos nos la aprendemos en cinco minutos así que no se preocupen al final van a elegir la mano si son derechos con la derecha si son izquierdo bueno surdos con la izquierda vale entonces vamos a dar inicio con las dos manos puños cerrados palmas en frente índice no pulgar al lado A sí A B muy bien todos sus dedos juntos C hagan la forma de la C con toda la mano C que no se vea tan rígido C D para la D estoy en C cierro levanto índice levanto índice ay no obedece la mano pero es normal cuál es el índice al lado del pulgar vale D E todos los dedos pegados hasta atrás E ajá vamos otra vez juntos A B C D E ¿sí? ¿otras cinco? vamos última vez más rápido A B C D E E ok continuamos F como de perfecto ajá pero la palma es hacia hacia afuera no así del lado F para que se vea vale G como una pistolita no se juntan G G H de dos medios se agrega I y para la J observen la I puño cerrado palma hacia enfrente para la J con la I dibujo una J en el aire y cuando la dibujo la palma queda hacia adentro J ¿cómo es una J así no? muy bien y la palma queda hacia adentro entonces nos quedamos en E F G H I J vamos desde la A B C D la D se levanta el índice por ahí me están levantando meñique D E F G H I J ¿vamos bien? ¿podemos continuar? J K para la K hacemos como el de amor y paz el dedo medio va en medio de los dos dedos y la palma hacia el lado K y la K tiene movimiento sube y baja únicamente sube y baja no hagan tanto movimiento si ahorita lo hago es para que observen el movimiento que es arriba y abajo K K muy bien ¿podría repetirlo por favor? no me quedó claro cómo se hacía la K claro que sí hacemos como el de amor y paz ponemos el dedo pulgar en medio de los dos que se vea mira como una K ¿sí? y sube y baja K ¿sí Gibran? ok K sube y baja L todas las letras dobles chicos todas las letras dobles son hacia afuera si la hago con la derecha hacia afuera es a la derecha si la hago con la izquierda hacia afuera es a la izquierda ¿cómo sería doble L? doble L ajá M el dedo pulgar agarra el meñique y bajan los tres dedos del centro M ¿sí? letra N el pulgar además del meñique baja el anular lo agarro para más seguro y mi dedo índice y medio hacen la N doctora digo licenciada dice Aranza que si la puede aceptar por favor sí ya ya la acepté ah perdón N ¿sí? Ñ hago el palito de arriba Ñ Ñ O y me quedo hasta la P la P es en la misma configuración de la mano que la K pero no tiene movimiento P ajá entonces nos quedamos en la K K L doble L M N Ñ O y P ¿sí? vamos desde la A a la P con una poquita más de velocidad ¿vale? no tan rápido pero sí las dos manos las dos manos vamos todos A B C D E F G H I J K L doble L M N Ñ Ñ O P ¿sí vamos bien? no veo sus caras convencidas pero les creeré P Q con el dedo pulgar e índice hacemos como la seña de dinero y la palma hacia enfrente vamos a bajar y subir Q Recuerden que solo son dos movimientos baja sube pero ahorita para que quede bien definido vamos a hacerlo muchas veces Q es como un pollito Q Ajá R el dedo medio encima del índice palma hacia afuera R ¿cómo sería doble R chicos? doble R R S cerramos el puño y el pulgar va enfrente S muy bien T el pulgar se mete entre índice y medio palma hacia enfrente T U V ¿ok? nos quedamos en la Q Q R doble R S S T U V los veo solitos de la A a la V ¿vale? yo les voy diciendo si pueden vamos A B C D E F F G H H I J muy bien recuerden que la J termina la palma hacia adentro chicos K K muy bien L L doble L M N muy bien Ñ O P Q R doble R S T sí 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 más S T U V ok chicos recuerden que la mayoría de los números toda la palma es hacia afuera si yo hago al revés es como si esto ya serían números el 2 1 2 3 y pues estamos en letras ¿vale? V W la X la configuración de la mano es igual que la Q la del dinerito pero ahora es hacia enfrente y se jala X ajá recuerden Q X ¿sí? déjenme bajar un poquito más X Y como un telefonito me perdí en la X X ok la X es la misma configuración de la mano que la Q pero esta vez el movimiento es hacia enfrente y jalas hacia ti X ¿sí? Y sin movimiento pero es para que vean el la Y y Z dibujamos en el aire con el dedo índice todos los dedos abajo una Z como la marca del zorro espérenme porque tengo a alguien en sala de espera ¿sí? entonces nos quedamos desde la Q ¿vale? Q R W S T U V W W W X Y Z ¿sí? ok elijan la mano que tengan mayor bueno dominio para que hagamos la la que quieran ¿vale? yo voy a usar la izquierda yo voy a usar la izquierda que es la que centra más la cámara porque en realidad yo uso la derecha ¿no? pero no importa vamos todos juntos de la A a la Z vamos a hacerlo más o menos rápido ¿vale? todos juntos A B C D E F G H I J K L Doble L M N Ñ O P Q R Doble R S T U V W X Y Z ¿sí? con el dedo índice Z yo tengo una duda perdón ¿cuál es la diferencia? al principio creo que hay una que es igual como de amor y paz y luego la U también no la K que les dije que era como la de amor y paz pero lleva el pulgar en el centro y tiene movimiento que es igual que la P sin movimiento y la U es junto no la F la F es como dice que es como cuando te persinas es otro dedo es otro perdón si ya vi gracias los dedos van cruzados ah el pulgar en frente no no es esto esto es incorrecto ah ok ok de hecho lo correcto es que el dedo vaya detrás de este ay pero es bien difícil ah ya como una cruz pero ojo no la puedes poner aquí porque esto es la T en una configuración para ejecución de señas la X es atrás pero para que se las diga yo más fácil es como lo de perfecto para que no se me pierdan ok ok estamos apenas aprendiendo ok ok gracias ok los veo solitos ay se me tiró los veo solitos pero vamos a darle más velocidad ¿vale? estamos a buen tiempo porque todavía voy a pasar lista vamos rápido una agarren la mano que quieran si pueden con las dos manos felicidades pero si no con una ¿vale? y vamos todos una dos tres A B chicos su micrófono lo voy a apagar porque si no me desconcentro de por si soy muy inatenta ok vamos A B C D E E F ok no tan rápido F G H I I I I I I la I palma hacia afuera si la pongo así significa que ya terminé la J J K L L L M M M M M M M M M N N O P Q Q Q Muy bien ajá pero es hacia enfrente de tu palma sube y baja ajá de lado no porque podría aparecer la X X, Q, R, S, S, el pulgar va enfrente, no me lo metan, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z, muy bien chicos, ahora quiero que me digan, les voy a decir mi nombre, me van a decir cómo me llamo, ¿vale? Otra vez, más lento. Y, Bet, y, Bet, pero está mal escrito, vean la escritura. Es con doble T y con E al final. Ajá, pero escríbanlo, ¿vale? Y, Bet, siguiente palabra, me la escriben, ¿qué es? Otra vez. Muy bien, déjenme terminar. Perrocarril. Chicos, última, más fácil. Ya escuché qué le están diciendo. Muy bien, Pachuca. Ok, chicos, tarea. Sí va a haber tarea, perdón. Me van a grabar un video de máximo un minuto. Máximo un minuto, por favor. No muy grandes, porque son muchísimas personas. Y a todos hay que revisarles. Entonces, un video de un minuto, en donde se van a grabar ustedes haciendo el abecedario, y me van a escribir tres palabras, solo tres palabras. Una corta, una mediana y una grande. Así como ahorita yo les puse Pachuca, Ferrocarril, y la otra no me acuerdo, ah, mi nombre. Así ustedes me van a escribir tres palabras. Son médicos, entonces tienen palabras muy largas. Entonces, por favor, chicos, me lo mandan a más tardar el día de mañana, por la noche. Lo recibimos en el grupo. Y hay dudas, preguntas. Les voy a mandar ahorita al grupo un video del abecedario, para que ustedes lo sigan practicando en casa. Les voy a mandar una imagen, para que ustedes la puedan imprimir y tenerla a la mano. Y les voy a mandar... ¿Qué más? Nada más, para que puedan practicar. ¿Vale? Recibo videos desde hoy hasta mañana a las 10 de la noche, no tan tarde, por favor. Yo empiezo a responder, voy a responder únicamente los que tengan detalles. Si no les respondí, es porque no hay ninguna observación. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Quejas? ¿No? Chicos, les voy a mencionar algo. Nosotros como regla, ahorita en los talleres virtuales que hemos dado, es que damos cinco minutos de tolerancia. ¿Por qué? Porque pasa que cuando los empezamos a aceptar, de repente el internet se traba, y se traba la presentación, se traba el audio, se congela la pantalla, y más ustedes que son muchas personas. Entonces, chicos, sí les voy a pedir que a los que vayan a entrar a sesión, a la hora con cinco, es la última persona que entra, de 10.05 a 10.10 hacemos el pase de lista. Hoy no hicimos pase de lista, todos tienen asistencia, para que sea más rápida la sesión y no es de tiempo. ¿Dudas, preguntas? Esa tolerancia. Yo sé que van a haber muchos que se van a desconectar por sus clases. Se pueden desconectar, tienen su asistencia y no hay ningún problema. Pero ya no se pueden volver a conectar, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Pues eso sería nuestra sesión de hoy. Terminamos un poquito antes, que padre, porque vamos a pasar listo. ¿Sí se entierra? Sí, dime. Yo sí tengo una duda. Bueno, hace un rato incluso mi internet me sacó. Entonces, ¿en esos casos sí podemos volver a entrar? No se podría, porque el hecho de que te conectes hace que haya como la interferencia. Por eso es que ya no permitimos entrar a más. Entonces, si a lo mejor lo que te preocupa es tu inasistencia, pues no te preocupes. Al principio la tuviste y ya estuviste bien. Pero ya volver a ingresar después de ese tiempo, ya no se podría. Lo importante de ustedes es que están grabando la clase y a lo mejor la pueden reproducir en otro horario. Esa es la ventaja que ustedes tienen. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, es que he visto que la Q se hace así. En vez de así. No, es arriba y abajo. La he visto así. ¿Qué crees? Lengua de señas no es una lengua universal. Hay muchas variantes y muchas veces si lo viste en internet, tienes que ver de dónde es la fuente. Porque se parecen mucho. Por ejemplo, la de Brasil hacen la A así. Y la de nosotros es así. Entonces, esas pequeñas variantes hacen que cambie lengua de señas mexicana, lengua de señas española, lengua de señas americana, lengua de señas brasileña. Pero la de México es arriba y abajo. Ok. Gracias, licenciada. Sí. ¿Alguien más sin otra duda? ¿Te escucho, Lucero? No. Ay, muchas gracias. Bueno, mientras la Mar. Me gustó muchísimo. Ah, yo? Ah, no. Ya. Bueno, ¿hay algún problema de que la Q no se haga precisamente así, sino que como de lado? Sí, sí hay algún problema porque estamos aprendiendo lengua de señas mexicana. Por lo tanto, debemos hacer la configuración de las señas con la lengua de señas mexicana. Es que igual a mí me, bueno, ya hace unos años, a mí me habían enseñado que la Q es así como de ladito, como diagonal. Entonces, sí. Pero, ¿qué crees? Mira, los sordos son muy celosos de su lengua. De hecho, es bien difícil que los sordos nos enseñen porque son muy celosos de que dicen, ay, es que tú, oyente, porque lees y dices y me vienes a cambiar mi lengua cuando es mi lengua natal, materna y no sé qué. Entonces, hay que respetar siempre a los sordos. Y en el caso de la lengua de señas mexicana, que esa es su configuración y esa es correcto, lo debemos de hacer así. Pero no te preocupes, cuando venga Alicia en la siguiente clase le podemos preguntar, ¿pero qué crees? Los sordos son súper, súper, súper especiales. Entonces, si estás haciendo mal una seña y te ves como un sordo, o sea, simplemente se voltea y te deja hablando. Entonces, por respeto a su idioma, a su lengua de señas, pues hay que respetarla y hacerla de la forma en la que es. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, observación, queja, sugerencia? Todavía nos quedan siete minutitos. ¿No? Yo, en las próximas sesiones ya no vamos a hablar. Todas las sesiones las vamos a grabar, me parece. Porque me decía la licenciada que hay muchos que se tienen que desconectar por sus clases que tiene. Entonces, pues, se dio la autorización de que se pudiera grabar para que pudieran ustedes retroalimentarse después. Que de todas maneras vamos a mandar videos. Por ejemplo, la próxima clase en vocabulario, les vamos a mandar el video del vocabulario para que ustedes lo vayan aprendiendo y así. ¿Vale? Gracias. ¿Alguien más, chicos? Este, yo tengo un comentario, porque igual ya había empezado a practicarlo, pero gracias a una aplicación que encontré que se llama Lenguaje de Señas Mexicanas, de Señas Mexicana, y está en la Play Store y esas cosas. No sé si la recomendaría como para seguir practicando. Sí, miren, yo les recomiendo que... O no sé si la conozca. Sí, 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 sí la conozco. Este, sí, sí está correcta. Pero miren, lo que les voy a explicar cuando veamos la clase de la Lengua de Señas como tal, este, ahí se van a dar cuenta que la Lengua de Señas Mexicana, pues, es como que toda la misma configuración. Pero hay modismos, regionalismos. Por ejemplo, en el norte, la palabra siglo me parece que es así, y en el norte la hacen así. Si tú vas al norte, conocen esa seña allá como siglo. Aquí en el centro, esa es otra seña, por ejemplo. Entonces, hay diferencias. A lo mejor creo que esa es del norte, me parece que es aplicación. Sí son muchas señas parecidas a las del centro, nada más tiene los regionalismos, y ya con un sordo, si no te entiende el sordo, él mismo te pregunta, ¿qué es eso? Y tú ya le tienes como que deletrear, ¿no? Y decirle, ah, pues es tal. Y te dicen, no, aquí es así, y ya tienes que corregir. Pero mientras tú vayas ampliándote y practicando, te sirve de mucho. Pero sí les recomiendo que si van a buscar videos, por ejemplo, en YouTube y eso, sí lean que diga lengua de señas mexicana. Porque muchas veces, por ejemplo, al final de esto, les dejo a todos que se aprendan una canción, ¿no? Y la vez pasada una chica llega con su canción bien bonita y bien aprendida, pero era la lengua de señas española. Y yo le dije, no, pues está perfecta, pero la descargaste, no la hiciste, y me estás presentando lengua de señas española. Y pues en lengua de señas mexicanas tienes cero, pero en lengua de señas española tienes diez, porque pues está perfecta tu canción. Pero entonces sí hay que respetar el idioma que aprendemos. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Dudas? Muchas gracias. ¿Sí? ¿No? Chicos, pues entonces si ya no hay dudas o preguntas, nos vemos la próxima clase. Cualquier duda o pregunta nos hablamos por el grupo. Pues mensajes privados nunca respondemos, porque la verdad es que son bastantes. Tenemos siete grupos y todos así de grandes. Entonces cualquier duda o pregunta nos hablamos por el grupo, ahí sí respondemos, porque de repente se nos olvida de qué grupo son, si ya respondimos o no. Y pues bueno, eso sería todo. Un gusto saludarlos. Por favor, practiquen su abecedario. Si están en la calle, escriban en su mente. Si están en casa, en clase, escriban. Pero sí vamos a practicarlo. ¿Vale? Ahorita, por favor, no se mojen las manos por lo menos en dos horas, porque están calientes nuestras articulaciones. Y como hace frío, hasta se llegan a entumir las manos. Es perfectamente normal, pero sí dos horas, espérense tantito, para que no se las vayan a mojar. Nos vemos la próxima clase. Saludos a todos y espero la próxima clase ya esté Alicia con nosotros. Bye, chicos. Bye, gracias, licenciada. Muchas gracias. Bye. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.